Y nadie ha contado trucos de esos del avión o... El del avión es el clásico. Pero quizás que ya no se hace lo del avión. Claro, después del truco del mechero, de Amarco, lo del avión, te sientes un poco... ¿Tú has hecho el truco del avión, Carlos? Yo no, yo nunca he hecho... Yo creo que el 99% de nuestros ciudades habrán hecho el truco del avión. Nunca sabéis... A veces me planteo estas cosas. ¿Quién, narices, habrá inventado lo del avión? ¿Quién debió ser el primero? Hubo un tío que un día se le ocurrió que la cuchara era como un avión... Y abre la boca que viene el avión... Nunca lo sabéis plantear. Era un emprendedor este tío. Era un emprendedor. El otro día estuve viendo la tele. Ahora no parecerá que me lo estoy inventando. Sí, sí, lo parece. No, porque lo digo de verdad. Vi un documental sobre el señor que inventó lo de... Abre la boca que viene el avión con la... Un documental. Sí, sí. Mira, lo tengo aquí. La BBC presenta... Grandes inventos de la humanidad. Hoy, el truco del avión para la alimentación infantil. El 17 de diciembre de 1903, Orwell y Wilbur Wright, más conocidos como los hermanos Wright, iniciaron el primer vuelo a bordo del Flyer 1. Este mismo año, Henry Spencer, un granjero de Ohio, tuvo un sueño. Dream, recuerdo que soñé algo maravilloso. Mi hijo Michael no quería comer. Y entonces pensé en el avión de los hermanos Wright. Y de repente... ¡Wow! Lo tuve. A la mañana siguiente, el señor Spencer se situó ante su hijo Michael y lo hizo por primera vez. Helen, la esposa de Henry. Lo recuerdas. Recuerdo que mi marido se situó delante del pequeño y empezó a hacer ruidos muy raros. Pensé que había enloquecido. Algo así como... ¡Vroom, vroom, vroom! ¡Vroom, vroom, vroom, vroom! Pero al instante me dije... ¡Oh, Dios mío! Estoy ante un gran descubrimiento. Henry Spencer no utilizó una cuchara para hacer el primer avión a su hijo. Al principio, usó sus propios puños cerrados, llenos de comida. Es normal que así sea. Joseph Myler, historiador de la ciencia. Siempre sabemos que los grandes descubrimientos se realizan poco a poco. No fue hasta 1906 cuando Henry Spencer utilizaría la primera cuchara para hacer el primer avión. Y la típica frase ¡Mira, hijo, mira! que viene el avión. Y hasta aquí, grandes inventos de la humanidad. Un reportaje de la BBC. Que me lo había inventado. Que me lo había inventado. Desconfiado. Desconfiado. ¿Y es de las veces que...? ¿Pero lo tienes grabado el reportaje? Sí, porque yo siempre lo grabo por si acaso. Y ahora pasaré. Te lo mandaré por el enlace de internet. Además, he notado que mi inglés ha mejorado porque el inglés lo entendía bastante bien. Sí, porque se recuerda. ¡Ay, es mi miembro! Yo creo que las únicas cosas en inglés que estaban en él son las únicas que sé yo, que es... I remember.